En el día de hoy, espero que estén muy bien por casita. Y como pueden ver por aquí, estamos cerca de mi casa y hoy vamos a ir a Narináizén. Es un lugar donde venden cosas a dólares, a cinco dólares y de distinto precio. Y vamos a ir a ver qué encontramos de oferta. Y por aquí vamos, el camión del correo y algunas cosas así por aquí por mi casa. Vamos a ir, chicas, el día de hoy a este Narináiz. Estamos recorriendo los Narináiz por aquí por mi casa. Para que ustedes puedan ver, miren todo lo que hay ahí adentro. Dice que hay comida, cosas para la higiene, también para la belleza y todas esas cosas, comida. Y se llaman diamond, noventa y nueve centavos, pero mentira, hay muchísimas cosas que son de otro precio. Narináizén, chicas. Vamos a ver qué hay por acá. Vamos a ver qué encontramos. Mayormente aquí hay muchos especiales de tarjeta. Hay muchas cosas ahora para el Día de las Brujas y también de cumpleaños. Como pueden ver por aquí, son diferentes Narináiz. Hoy estamos recorriendo varios. También aparecen tarjetas de cumpleaños. Cosas así. También siempre dicen la tienda de noventa y nueve centavos. Pero, chicas, miren aquí cositas para cumpleaños. Esta está a uno veintinueve. Aparecen almohadas y cosas. Ellos, los letreros de adelante dicen que son tiendas de noventa y nueve centavos, pero es mentira. Hay muchas cosas de diferentes precios. Como pueden ver por aquí, también aquí hay papeles de baño, esas cosas. Mira este espejo, qué bonito. Y vale trece dólares. Andamos por aquí, estamos buscando un papel que pega para la pared. Estos papeles que son para pegar en la pared, para decorarlas. Qué bonito. No tan caro. Pero aquí por este pasillo también, chicas, aparecen trates y cositas así como para la casa. Mire, esto está tan lindo. Es como para poner las servilletas y esas cosas. Y también se pueden poner cucharas. Miren, como pueden ver por aquí, está barato. A seis y noventa y nueve. Portarretratos también. Qué bonito. Miren por aquí, qué chulo. Esa tazita está bonita. Y mucha cristalería. Miren qué lindos esos cristales. Copas. También para poner en el bar una botella plástica. En fin y al cabo, que muchas cosas. También por aquí venden detergentes y muchísimas cosas. Miren qué chulo. Para la especia. Para echar especias. Para la belleza, chicas y chicos. Miren. Usted y todo esto. Mira ahora, chicas y chicos. La calle. Una tienda como de segunda mano. Aquí voy caminando por allá. Vamos a entrar a la segunda tienda por aquí. De 99. Y por aquí vamos a entrar. Y por aquí ya pueden ver carteras. Hay mucha comida por aquí. Esas son carteritas. Vamos a ver el precio de la cartera. Estas están a dos dólares. Estas carteras. Hay servilletas del Día de Acción de Gracia. O el Día del Pavo. Miren por aquí. Muchas decoraciones. Pero sobre todo hay muchas decoraciones. Pegamento, maquillaje para el Día de las Brujas. Miren todo eso. Miren. Muchísimos trajes. Y también hay mucho... Mucho coso. Mucha máscara. Y de todo para el Día de las Brujas. De conejitas. Y de todo. De brujitas. También venden lentes por aquí. Está en la segunda tienda. Miren chicas y chicos. Miren más máscara. Más trajes. A mí me gustan estos lugares para comprar trajes del Día de las Brujas. O sea para los que lo usan. Porque son baratos. Son a cinco dólares. Así que si ustedes que viven aquí en Nueva York. Principalmente en Manhattan. Pueden venir a los Nariná. Dicen que aquí aparecen muchísimo más baratos que en los Paris City. Y en esos lugares así. Salen más baratos. Miren este vale 1.29. Ay. Yo no. A mí no me gusta esa tradición. Pero si le digo miren este. A 9.99. 10 pesos. Este de mariposas 5. Y lo que sí me gusta comprar aquí son las peluquitas. Que aparecen pelucas. Bien baratas. Y así no tengo que comprar en el internet. Aprovecho por aquí. Y compro. Oh esos trajes de payasos. Que ahora mismo tienen bastante problema. Porque los payasos le están metiendo terror a los niños. Y miren este de ángel. Qué bonito. Déjame hacerle un zoom para que ustedes puedan verlo. Esos son tan bonitos. Esas alitas. Hay más carteras por aquí. Oh miren pelucas por aquí. Como pueden ver. Miren esta peluca mame. Y miren lo que les estuve diciendo. Del precio están a 4.99. Y allá arriba también hay rubias. Como pueden ver. Miren. Allá. Y también están a 4.99. Miren esta verde por aquí también. A 4.99. Negras. Y también hay alas blancas. Más para arriba. A mí sí me gusta aprovechar la peluquita que hay. Porque aquí tú la compras más barata que en el internet. En el internet te sale más cara. Miren esta roja por aquí también. Y aquí sale más barata. Cualquier peluquita. Te sale más cara. En el internet. A 11. A 11 así. Miren también esto que está por aquí. Miren. Esas pelucas. Rizadas. De dos colores. Y miren esta que está aquí. De dos colores también. Mucha cosa para Thanksgiving. De todo. Chicas y chicos. A mí me encantan. De Nina, nona, nina y sen. Porque aparecen muchas cosas baratas. Pero no de 99 centavos. Como ponen en el letrero en la parte de adelante. Seguimos por aquí por el pasillo. Y por aquí aparecen cuadernos. Notas de apunte. Con dibujos. Aparecen cositas para servilletas para cumpleaños. Y así. Cositas para niñas. Floreritos. Miren esto con Catarina. Papeles para decorar. Aparecen calabacitas. Maíz. Platos plásticos. Flora guindandra. Así como guindandra. También aparece. Miren que bonito todo esto. Esas están a 1.29. Frutitas guindandra. Veigas de colores. Cosas para decorar vasijas. Para cumpleaños. O boda. O baby shower. Miren también chicas copas. Para dulces. Posteres. Bonitas. Miren estas. A 1.29. También bonitas. También venden acesorios para baby shower. Para regalitos así. Miren que lindo. Y estos son como unos bizcochitos que sirven para boda en forma de velas. Miren estos que monos. Para baby shower. Divinos niños pequeñitos. Para los que les gustan los divinos niños. O tienen esa creencia. Por aquí. Miren que chulas estas chicas. Como para uno dar en una boda. Una botellita de champaña. Es una vela. Y miren cuanto vale. 1.29. También hay botellitas como de sidra. Miren. Ay que belleza. Y por aquí esto para niños. Como una maraquita. También a 1.29. Por aquí está la virgencita de Guadalupe. Bebecitos. Vela en forma de esfera. Miren estos. Qué bonitos. Vamos a ver cuánto vale. 1.29. Ay pero estas copitas si me gustaron chicas. Miren esta. A 1.49 para comer helado. Qué bonita. Y no son grandes. Son pequeños. Está bonita. Miren esta otra. Qué bonita. Chiquitita. Pero bien bonita. En dulcera. Como esta que está por aquí. Miren chicas. Y está a 3 dólares. 3 dólares. 2.99. Por aquí están. Los maíz. La cebolla. Esto para la cocina. Chicas y chicos. Miren más cosas por aquí. Platos y esas cosas. Qué será esto chicas y chicos. Se ve tan bonito y coqueto. A 7 dólares. Bien chulo. Aquí por suelo chicas y chicos. Aquí hay muchos dulces. Por si quieren venir a esto. Y el chocolate también. Malvadisco. Están. Tienen cosas. Mercancía aquí afuera en la calle. Está un poco frito. Ya comenzaron a traer las ropas del frío. Como pueden ver por aquí. Y no están caras. 3 por 11 dólares. Estas licras. Miren estas. Qué chulas chicas. Qué bonitas. 3 por 10 dólares. Algunas. Y estos maniquíes. Tienen ropa para el frío. Pueden ver por aquí. Pueden ver por aquí. Los pantalones. Fajita. Qué lindo está eso. Bien chulo. Me gustó esta fajita chicas. De pantalones. Si la quiere. Ok. Bien bonito. Aquí venden muchas cosas en la calle. Asesorios. Están lindos esos collares. Lindos esos anillos. Cositas. Por aquí chicas y chicas. Qué bonita. Nuestro recorrido por aquí. Esta tienda tiene muchísimas cosas baratas. Como sabana y esas cosas. Mira qué lindo está. Sí que está en la tienda de segunda mano. Y esta vale 3 dólares. Esta que está por aquí. Y así. Aquí hay de todo. Colla. Chicas. Miren qué lindo todo esto. En la tienda de segunda mano. Y miren estos cofrecitos. Todavía aquí. Miren chicas. Miren. Miren todo esto por aquí también chicas. Qué bonito. La tienda de segunda mano. Bella. Toda esa que están ahí también. También linda. Estas por aquí chicas. Miren. 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 Miren qué belleza. Qué linda. Ustedes saben que a mí me encantan las rosas. Y siempre les llevo sus rositas. Así miren. Así que están divinas. Mira. Ay. Qué bella. Cuántas frutas. Miren qué lindo. Y miren qué calabazota. Ese ahí qué lindo. Verdecito. De los últimos tiempos. Qué belleza. Se llama Palace Food Market. El Palacio Market. El Palacio Market. Gracias por ver el video